Ustedes tienen culo y tienen pierna. Todo esto está muy meloso, muy bonito. ¡Aló, aló, aló! Bienvenidos al mundo de Andy. Este es mi mundo y yo soy Andy. El día de hoy vamos a criticar, analizar a Khloe Kardashian, la foto esta que se hizo viral, la reacción espantosa y mamona que ella tuvo. Y en sí vamos a hablar de imagen corporal. Así que si ustedes no andan mentalmente para eso, todo bien, nos vemos en el siguiente video. Ok, ahora, disclaimers. Hay un desmadre afuera, hay un desmadre aquí, hay un chingo de ruido. Mis perros están tirados por todas partes. Sigamos. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Hace unas semanas salió esta foto de Khloe Kardashian. ¿Por qué yo no hice nada en su momento? Ok, la verdad no hice nada porque no quería meterme. Miren, aparentemente, según algunos youtubers en inglés que hablaron sobre esta historia, los abogados de esta morra andaban amenazando con demandarte a diestra y siniestra. Y yo dije, nah, luego, luego que pase el pedo hablamos. Entonces, aquí está la foto, pero igual le corté la cabeza, la mitad de la cabeza, nomás para yo protegerme. Ok, ahora, salió esta foto al mundo. Supuestamente fue un accidente. Accidente, mis tanates. Ya sabemos cómo es esta familia. Todo lo hacen calculadoramente. Todo tienen súper planeado, etcétera, etcétera. Yo pienso que lo sacaron a propósito. La sacaron a propósito esta foto porque en sí ya no se había escuchado sobre esta Kardashian. Espérense. Si ustedes son súper fans, ustedes van a escuchar de estas personas porque ustedes activamente van a buscar. Yo no soy fan. En general, a mí esa familia no me cae. No me parecen muchísimas de las cosas que hacen, etcétera, etcétera. Y yo no consumo este producto que ellas son y todo lo que ellas venden. Ok, entonces, yo me uso de métrica porque soy el fundido del universo, aparentemente. Me uso de métrica porque yo no soy fan. Yo les saco la vuelta y cuando me llego a enterar de algo, yo digo, ah, este drama está grande como para que yo me entere. Yo que no la sigo y les saco la vuelta y les pongo las cruces. ¿Me explico? Entonces, en realidad ya no se había escuchado de ella. Habíamos escuchado aquella cosa que pasó donde el vato de esta vieja le puso el cuerno con la mejor amiga de la hermana chiquita y luego la mejor amiga fue con Jada Pinkett Smith al Red Table Talk, ¿sí? Y yo así de que, oh my God, ¿qué está pasando? Ya. Antes miraba a Jada, pero de repente ya no me gustó y dije, nada, ya no. Ok, ahora, la foto de Chloe. A mí se me hizo así como, ah, mira qué chingón, sin filtros. No es que yo odie los filtros, pero sí siento que si tú no tienes confianza en cómo te ves, bichicori sin filtro alguno, sin absolutamente nada, vas a tener pedos si los usas constantemente, que es lo que le pasa aparentemente a ella. Veamos sus fotos ya totalmente arregladas en Instagram. Díganme ustedes si un culo se mira así. Por supuesto que no. Un culo no se va a mirar así y mucho menos uno como el de ella que está retacado de grasa. No lo digo de una manera como por ser culera ni nada de eso, pero miren, aquí mi pedo mayor con las Kardashians es están tan, tan, pero tan operadas, tan tuneadas, hasta el pinche dedo gordo del pie y no lo aceptan y no lo dicen. Ojo, tú puedes estar tuneadísima y no decir nada y yo no voy a tener problema alguno con eso, pero si tú utilizas tu imagen y tu cuerpo para venderme pendejadas como ah, ejercicio, dietas, la pinche madre mamona esa que se pone para hacer ejercicio, ¿cómo se llama? La faja, los tés pendejos con los que ahí andan cagándose todas y bueno, todos también porque pinches un chingo de vatos también los usan y ahí andan defecándose como idiotas y tú me vendes gato por liebre y me dices, mira, con todo esto vas a lograr esta figura. No, mijita, si ni tú ni siquiera la lograste, tuviste que traer a todo un equipo de cirujanos para que lograran esa figura. Y ojo, yo no tengo pedo alguno con que la gente se tunee. Tú date, pero no me quieras vender gato por liebre, no me mientas y miren, yo soy así como que, ¿por qué? Porque vengo del mundo del fitness y no tienen la menor idea de qué tan común es esto. Personas que están hechas, así de que tienen la lipectomía, la liposucción, la pinche de esta de las nalgas, tienen esto, tienen lo otro, tienen implantes de esos duros así, de nalgas, estoy hablando de nalgas. Otros que están en las pinches pantorrillas, tienen implantes, es un desmadre. Y luego salen con que, ah, es que te voy a vender mi proteína para que tengas este mismo abdomen que anatómicamente no tiene sentido que esté marcado de esa manera, pero como la población en general no sabe nada de eso, pues no se dan cuenta que en realidad ese abdomen fue hecho en una, en una, ¿cómo se dice? Quirófano. ¿Me explico? Pero aún así, estas personas no se tientan el corazón y te venden su pinche proteína mamona. Ese es mi problema. Ahí es donde yace mi enojo, ¿ok? Entonces, aquí con las Kardashians, pues, uno, todas están tuneadas, dos, todas hacen como que son naturales, y tres, esta Shula en específico, hace mucho como, ah, es que todo lo logré por ejercicio. Ah, de verdad, antes no tenías caderas y ahora con ejercicio tienes caderas. Ese es uno de los mitos más grandes que existen en el mundo del fitness, de que te puedes crear caderas. Y ahí están un chingo de rucas, todas pendejas, según ellas, enseñándote cómo hacer cadera con unos pinches movimientos muy raros. No se puede hacer cadera. La cadera es algo genético. Tiene que haber combinación de dos cosas. Uno, que los huesos de tu cadera estén lo suficientemente anchos. Eso es por genética. Y dos, que además, genéticamente acumules grasa en esa parte. ¿Ok? Hay gente con los huesos anchos de la cadera, pero que aún así no acumulan grasa ahí. ¿Y qué va a pasar? Tienen la cadera cuadrada, tienen esta mentada cadera de violín, violín que le llaman. Y hay gente como yo, que ni tengo, yo no tengo el hueso ancho, oigan. Si ustedes me ven de frente, y supongamos que me ven bichicori, la cosa va a ser hombros, cintura, cadera. Y todavía en la cadera tengo unos dips, así como unas hendiduras, o como se digan. Y de frente o tantito de lado, ya me puedes ver el glúteo. Porque no tengo cadera, y nunca voy a tener, y no hay nada que yo pueda hacer de manera natural para tener cadera. Yo tendría que ir a un quirófano. Y todo bien, o sea, si yo quisiera eso, pues es mi pinche y pedo. Pero mi problema es que mienten, mienten, y la gente les compra, y les traga la mentira, y ellos, ay sí, me voy a ver como esta mujer. Personas que sepan de cirugía plástica, díganme ustedes, ¿qué tanto le calculan que tiene metido a esta mujer? Más o menos. Ahí denme un más o menos. Por eso, a mí me encanta el pinche canal de la Lori Hill, o como se llame. Hay personas que lo ven como un canal cruel. No, no, no. Es aterrizar. Ella está aterrizando a la pinche gente, y lo está haciendo por medio de celebridades, y pues sí, cierto, o sea, yo entiendo que a lo mejor a algunos se les va a hacer medio gacho que la morra diga, ah, mira, esta celebridad se hizo esto, 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 pero ojo, para la población en general es un pinche servicio a la humanidad, es oigan, machín, porque les estás aterrizando de que mi hijita, ¿tú te quieres ver así? No va a pasar por, ah, es que la pubertad, no, la pubertad no, no, no te cambia toda la chingada cara. Qué ojo, por cierto, la Lori se puso a analizar las caritas de ciertas ídolas, del K-pop, hasta el FBI tuvo que intervenir, oigan, de tantas amenazas que le llegaron a la mujer y a su familia, pero bueno, el caso es que veamos esto, aquí la podemos ver a ella de ridícula con, ah, sí, mira, es que me puse una faja para entrenar esto, lo otro, miren, yo no tengo problema con los corsets, sí, tú eres una persona que usa uno, que chingón, yo por pedos de la espalda duré años utilizando, no corsets, pero eran como fajas médicas y por mucho tiempo odié cualquier cosa que se me pegara a la cintura porque me recordaba eso y todo eso, yo no tengo ningún problema, pero el uso de fajas en el mundo del fitness siempre es de quema más grasa localizada, no se puede quemar grasa localizada, no existe, no hay manera, ok, ahora, ah, pasó este, este, miren, y seguimos viendo, seguimos viendo aquí, y ojo, yo entiendo, antes de seguir, yo entiendo que las Kardashians venden imagen, ellas son el producto y ellas se venden, ¿sí? y ese es al punto que quiero llegar, ellas, se hacen esto a ellas mismas y ellas marcan la pauta de lo que al menos en este mundo estadounidense es moda o no es, ellas, entonces, ¿qué fue lo que pasó? sale esa pinche foto, el internet, la verdad, la gran mayoría de la gente estaba de que, ah, qué curado, hasta ahí, la morra esta se pone en su, se crucifica ella sola, ay, sí, soy la víctima, ¿no? y qué es lo que hace, saca este video enseñando de que, ah, no, miren, este es mi cuerpo de verdad, fíjense que yo, pues sí, utilizo Photoshop y todo, pero pues miren, así estoy, estoy buena de verdad, y aquí varias cosas, uno, no les voy a decir que no, se me hizo un poquito preocupante que ella sintiera la necesidad de hacer esto, de demostrar, ah, es que miren, en esa foto me veo espantosa, pero miren, o sea, a mí no se me hace que se ve espantosa, para nada, para nada, o sea, la morra tiene pinche luz desde acá arriba, que yo considero que es misógina esa luz, y aún así se ve, wow, súper bien, pero bueno, el caso es que aún así ella en su cabeza dijo, no, no, esa foto no, esa foto no, qué horror, la, y saca estos videos que estamos viendo ahorita, y yo dije, uy, morra, esto no es, y aquí sale con otro video donde sale con una de las hermanas y está enseñando que sí, que esto, que lo otro, miren, esto no es Photoshop, ahora quiero dejar algo en claro para la gente que no está enterada de esto, ahora los videos, dependiendo de la herramienta que utilices del software, pueden, modificarse de esta manera, ok, si quieren un ejemplo así, lo más claro, vean los filtros, tú te puedes poner un filtro mientras haces un video y el filtro se va a mover junto contigo y va a hacer que te veas de esa manera, entonces, esto en realidad no demuestra absolutamente nada, lo único que demuestra es que esta morra necesita terapia, ok, a mi punto de vista, o sea, no, no, para mí no había necesidad de que ella hiciera esto y demostrar y miren, ay sí, no es Photoshop, la, 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 y yo así de que, ay morra, ¿por qué estás haciendo esto? Tu cuerpo es tuyo, si tú estás contenta así con eso y en paz, órale, dale mija, pero pues no, entonces, yo entiendo, va a haber gente que a lo mejor aquí se le haga medio gacho que yo diga que necesita terapia, no, todo bien, no, no es nada malo la terapia, vamos a quitarle el estigma porque hasta yo lo pensé para decirlo ahorita por el pinche estigma que existe, ¿no? Ahora, vamos a, oh, y quiero dejar otra cosa en claro, aquí, claramente podemos ver las operaciones, ok, la, 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 el estómago, los glúteos, quiero dejar algo en claro para toda la gente nalgona que me, que me mira, toda, toda la gente nalgona, ustedes, tienen culo y tienen pierna y normalmente van a tener bracito, ¿sí? Chingados, tiene que ver el brazo con el culo y la pierna, pues todo está conectado y es el mismo cuerpo, a lo que voy es que las personas nalgonas no van a tener el pinche nalgón y luego un moslito o un pinche bracito caguengue como el mío, no, entonces, hay, hay, yo todo eso tengo ojo clínico porque por el medio del cual vengo, pero me pongo en los zapatos de la población en general y digo, a la verga, está cabrona ahorita porque no puedes distinguir qué es asequible por, de una manera natural, por medio de ejercicio, de esto, de lo otro, de dieta y qué es por lo que vas a tener que ir a meterte a un quirófano y ojo, yo jamás nunca, porque a veces me pasa que chuleo a cierta mujer pero está todo operada y yo, y, y que tiene, la pinche belleza no se la quita, me vale madre que la haya conseguido en un quirófano, la belleza es belleza es belleza, ok, entonces, yo no estoy diciendo que una belleza natural sea más bella que una belleza de quirófano, no, la belleza es belleza, déjense de chingaderas y, yo no me voy a hacer loca, las Kardashians están muy guapas y están mucho más guapas que antes, ok, así todas tuneadas pues están muy guapas, ok, ahora, vamos a leer este desmadre, dice, hola a todos, esta soy yo, mi cuerpo sin retoques y sin filtros, la foto que se posteó esta semana está hermosa, pero, como una persona que ha batallado mucho con su imagen corporal toda su vida, cuando alguien saca una foto de mí y que no me parece bonita o que tiene una mal luz o que no capta el cuerpo, mi cuerpo, de la manera que quiero después de tanto trabajo que he puesto en él y además lo ponen al mundo, creo que tengo el derecho de pedir que no se comparta, ok, independientemente de quién seas, o sea, ella está diciendo si alguien tomó una foto tuya y a ti no te gusta cómo te ves, tú tienes el derecho de decir, oye, esa foto no y en eso estoy de acuerdo, ok, estoy de acuerdo, ahora, la verdad es que la presión, el constante ridículo y el, como esto de siempre estar, esto de que su cuerpo siempre ha sido juzgado toda su vida y siempre como que necesita esto de ser perfecta y para que los demás estén contentos con esa perfección, algo así, ha sido demasiado para soportar, Chloe es la hermana gorda, Chloe es la hermana fea, su papá no debe ser el mismo papá que la de las otras hermanas porque se mira tan distinta, la única manera en la que pudo haber logrado toda esa bajada de peso es con cirugía, debería de seguir, pone, me equivoqué y la cambié, ahora dice, oh, pero que importa como ella se sienta porque pues tiene una vida de privilegios y además está en un reality show y ella pues se expuso a todo eso, por supuesto que no estoy pidiendo simpatía, pero estoy pidiendo que se me reconozca como ser humano, ahora dice, no soy perfecta pero prometo que voy a tratar cada día de vivir mi vida lo más honestamente posible con empatía y kindness, ¿cómo se dice kindness? no me acuerdo, no significa que no voy a tener, no significa que no me voy a equivocar, ok, pero no voy a mentir, es casi insoportable tratar de vivir y como tratar de llegar a estos estándares imposibles que el público le ha puesto a ella, ya estoy en tanto desacuerdo en varias cosas pero bueno, dice, por más de una década ahora en fotos, cada uno de mis, cada uno de mis defectos e imperfecciones han sido microanalizados y la gente se ha burlado de eso cada día, como que cada día le recuerdan de que, ay mira, es que esto, es que el otro y luego dice, y cuando utilizo esa crítica y la utilizo como motivación para tener el mejor cuerpo que he tenido en toda mi vida y poder ayudarle a otros con esas mismas batallas me dicen que no pude alcanzar todo esto con muchísimo trabajo que a huevo lo tuve que haber comprado, ok, y luego dice, nunca te vas a acostumbrar a que siempre estás siendo juzgado y además que como que la gente está así ruñéndote, ¿no? y que te está diciendo qué tan fea eres, pero diré lo siguiente, si escuchas mucho algo te lo comienzas a creer y luego dice, este es un ejemplo de cómo he sido condicionada a sentirme que no soy lo suficientemente bella por, o sea, solo así conmigo sin nada más no soy lo suficientemente bella y dice, me encanta un buen filtro, una buena luz, una editada aquí y allá de la misma manera que me pongo make up, que me pongo uñas, que me pongo tacones, y esa es la forma en la que quiero presentarme al mundo, ¿sí? Luego dice, y así lo voy a seguir haciendo sin disculparme, mi cuerpo, mi imagen y como yo decida verme es lo que yo voy a compartir, lo que, ok, mi cuerpo, mi imagen y como yo decida compartirme al mundo es mi decisión, es, no es para que los demás decidan o juzguen y no es aceptable, y luego ya se pone aquí de que, para los que sientan constante presión para verse de cierta manera, te digo que tú eres suficiente y bla, 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 ok, 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 todo esto está muy meloso, muy bonito, pues ya saben, yo soy una cínica que está muerta por dentro, entonces a mí se me hace una pendejada todo esto, ¿por qué? porque ojo, yo no voy a decir que no, las Kardashians han sido desmenuzadas en todos los aspectos de su vida, ¿por qué? porque muestran absolutamente todo para el mundo, ellas son el producto, sus vidas, sus dramas, sus pleitos, sus infidelidades, sus adicciones, esto, lo otro, por ejemplo, del hermano, casi no se saben cosas ya, ¿por qué? porque él mismo dijo uy, no, bye, con permiso, ahora, no estoy diciendo que por esto se lo merezcan o que ella merezca sentir eso con su cuerpo, no, por supuesto que no, pero lo que estoy diciendo es que mi hijita, tú eres el producto, tú pusiste tu vida al mercado, tú cobras para enseñar todo eso, por supuesto que la gente lo va a desmenuzar por completo y van a tener opiniones y van a tener críticas, era lo que estábamos hablando en el video anterior de la gavijana, la gente cuando tú y es más, a veces que ni das un producto al mercado y aún así la gente va a criticar, va a tener una opinión de lo que sea que se entere, ok, ahora, una vez más, no estoy diciendo que ella merezca sentirse de esta manera, ok, de sentirse fea, de sentir que tiene que como tener cierto estándar para ella porque es una Kardashian y sus hermanas están tan guapas y bla, 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 yo recuerdo porque alguna vez vi algunos episodios pero de hace añales, así literal, casi nadie estaba tuneada o era muy poquito y creo que ni una tenía hijos, la misma mamá presionaba un chingo a esta morra para que adelgazara literal así de que te conseguí una campaña de pastillas para adelgazar órale, ponte a usarlas, esto o lo otro entonces, ahí primero que nada creo que ella debería de ser como casi cualquier ser humano en este mundo y volviera a ver a sus padres, en este caso que sería solo la mamá porque el papá ya está ahí junto y decir, qué pedo, tú tuviste mucho que ver con todos los pedos que traigo ahorita con toda mi imagen corporal ahora, yo soy de las que dice las Kardashians están tuneadas el culo de la Kim Kardashian no es de verdad el culo, las caderas, etcétera, de esta mujer no son reales se las compraron ¿por qué digo eso? por gacha, por culera, por mala persona, probablemente pero también porque sé de lo que estoy hablando sé lo que es lo que puedes lograr por ejercicio y alimentación eso no se puede lograr no se puede entonces, yo que estoy yo que por cuatro años traté con tanta gente en población en general a mí me interesa más aterrizar a la gente en población en general que quedar bien con las Kardashians y decirles ay no, es que pues no te quiero hacer sentir mal y por eso no te voy a decir cómo son las cosas por eso me voy a privar de decirte ay no, es que pues lógicamente eso lo conseguiste por cirugía y o sea, ahí a mi punto de vista sería ah no, déjame te sigo alimentando la mentira y tú síguele vendiendo a las masas tus programitas de ejercicio tus test, tú esto, lo otro y que los otros se hagan o sea, ah sí, les vendimos gato por liebre y les mentimos a todos y vamos a meterle en la cabeza ahora a toda esta gente que se puede lograr un cambio como el tuyo aquí están viendo antes y después de una manera natural cuando yo sé que no se puede entonces aquí yo sí estoy dispuesta a señalar y decir no, lo que estás haciendo está mal si ellas fueran honestas y dijeran mira, te estamos vendiendo nuestra imagen te estamos vendiendo todos estos productos pero la realidad es que hay un chingo de esto fue obtenido por medio de cirugía yo les aplaudiría encabronadamente para mí es super, super, super importante la honestidad ok y yo entiendo la cirugía es algo que está muy hasta cierto punto como que satanizado pues no ven que uno a veces chulea a alguien que está toda tuneada pero está toda tuneada está toda cirugiada y la belleza es belleza ¿cuál es el pedo? ¿cuál es el problema? pero aquí mi punto es que como ellas mienten como ellas ahora y ojo ellas al menos aquí en Estados Unidos crearon este estándar este estándar absoluta y totalmente ridículo donde personas delgadas tienen unos culos que tú dices eso no es anatómicamente correcto no se puede ve tu pierna chula no se puede ¿cómo es posible esto? ah y crearon estas caras y esto todo 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 y todo es natural ajá sí está bueno sí también los labios de la Kylie eran naturales ajá ok ah no es que la Kylie pasó por pubertad mijito pues si no es face swap esto no no es la pinche película esa donde salía John Travolta y el otro el Nicolas Cage se me hace que están muy jóvenes ustedes para esa referencia entonces yo por eso no le tengo a esta mujer ni a su familia piedad vamos a decirlo yo no las veo y digo ay si es que tú eres la víctima y la sociedad ha impuesto esto sobre ti y eso es lo que siempre se espera de ti y tú no sacas dinero con esto y solo sufres y esto y lo otro no la realidad es que ella es una de las personas más famosas sobre la faz de la tierra lo que sea que toca esa familia se vuelve oro ellas mismas se han puesto estas cosas donde manejan una ambigüedad racial o como se diga encabronada encabronada ok y ahora mágicamente salieron estos culos que naturalmente ellas nunca habían tenido por medio de ejercicio por supuesto que puedes tú crearte un poco de más glúteo pero siempre va a ir acorde a tu cuerpo ahora aquí tengo que decir unas cosas otro de los peligros de que ellas no digan absolutamente nada de ah mira es que este cuerpo lo empecé con cirugía ojo yo no les estoy diciendo que ellas no tengan que mantener esos cuerpos con un chingo de ejercicio y un chingo de dieta y ese es el punto que quiero llegar ellas se metieron en un en un ciclo que a mi punto de vista es vicioso y no tengo la menor idea si van a poder siempre mantenerlo supongo que sí por el nivel de dinero que tienen ok a qué voy con esto vamos por partes primero que nada todos tienen que saber tú naces con cierto número de células grasas aumentan un poco hasta la adolescencia pero de la adolescencia en adelante siempre vas a tener el mismo más o menos ok el mismo número de células grasas si ok qué demonios quiere decir esto quiere decir que por ejemplo vamos a agarrar a estas dos modelos porque son modelos y literal hacen dinero con su cuerpo test holiday aquí la están viendo sí y gg hadith aquí están viendo su cuerpo estas dos modelos tienen tienen más o menos el mismo número de células grasas ahora como esto no o sea esto ustedes vayan y averigüenlo compruébenlo etcétera etcétera porque si no va a ser un pinche video de biologos feed esto todos los adultos tenemos más o menos el mismo número de células grasas adipocitos ok lo que varía es la cantidad de grasa dentro de esa célula grasa ok en este caso test holiday con su obesidad mórbida tiene un chinga madral de grasa dentro de esos almacenes ok la cantidad es muy grande pero el número de almacenes es más o menos el mismo entonces cómo está esto de la grasa y las células grasas vamos a suponer que tenemos dos franquicias de estos lugares de almacenes los dos tienen 100 lockers ok los dos tienen el mismo número de lockers para almacenar pero una vez que abres todas las compuertas te das cuenta que el de acá está casi vacío es muy poco lo que tiene por dentro es muy poco los lockers que están ocupados y además tienen muy poco los que están ocupados si y de este lado cuando tú abres todas las compuertas resulta que están casi vomitándose de cosas adentro porque porque la gente así de que si el de acá es más popular pues de que si vamos a guardar todo esto lo otro entonces están hasta la madre así es la grasa ok todos los seres humanos vamos a tener adultos vamos a tener más o menos el mismo número de células grasa toda nuestra vida hasta que aquí la cosa es que hay gente que va a tener un chingo de grasa dentro de esos almacenes y hay gente que va a tener poquita ahora aquí voy con toda esta pinche lección cuando tú te haces procedimientos como los que supongo que se han hecho las kardashians donde se quitan grasa de otras partes y se la ponen en el culo se la ponen en las caderas etcétera etcétera hay que entender que tú estás quitando almacenes enteros de grasa o sea tú estás quitando el adiposito entero es como si tú dijeras ah voy a quitar el locker este de aquí y pa lo quitas y ah lo voy a poner acá y ahí va a haber un vacío ok bueno hacen todo eso y se inyectan la grasa en el culo y qué es lo que pasa ahí entran en este ciclo donde no para empezar no todas las células grasas van a sobrevivir dentro de ese culo y normalmente van a tener que seguirlo haciendo periódicamente durante toda su vida ok pero volvamos a lo de acá nunca van a engordar como lo hacían antes y para mucha gente ahorita va a decir si a huevo yo quiero eso espérense déjenme les explico yo no estoy en contra de este procedimiento pero siento que mucha gente entra ciegas vamos a suponer que tú eres una persona como yo que guarda grasa en la espalda baja naturalmente así nací es la maldición de mi familia todos lo tenemos ok por más flacos que estemos ahí está esa madrecita la única forma en la que yo me pueda quitar eso de una manera donde no me mate de con ejercicio y con dieta de una manera donde no tenga que enflacar a niveles que no quiero tocar porque no se puede no se puede estar sana de una manera tan flaca al menos en mí sería de manera con cirugía bueno entonces quitas la grasa de una parte con el tiempo porque el cuerpo es cíclico la vida cíclica todo tú engordas la grasa que normalmente ok la parte que normalmente te engordaba que por ejemplo en mi caso sería la espalda baja pues ya no va a haber almacenes de grasa y tu cuerpo no va a poder almacenar grasa y va a almacenar grasa en otra parte y ahí es cuando la gente comienza a engordar de maneras peculiares vamos a decir que tantas personas no conocen ustedes sobre todo mujeres que se han hecho esto de ah me voy a quitar grasa de una parte me la pongo en el culo esto y esto otro con el tiempo engordan y comienzan a engordar de una forma totalmente distinta y a a a a cuando no tenían la operación les engorda la la espalda les engorda un chingo la cara les engordan los brazos lo que sea que antes no engordaba ahora va a engordar porque porque el cuerpo necesita un lugar donde poner eso necesita un almacén tú le quitaste los almacenes a los que normalmente recurría y yo entiendo aquí es donde la gente va a decir no entonces siempre voy a hacer ejercicio y siempre voy a hacer dieta y que chingón que chingón que pienses así y que bueno tú date pero plantemos los pies sobre la tierra en realidad toda tu pinche vida vas a poder mantener el mismo pinche peso el mismo porcentaje de grasa siempre vas a poder hacer el mismo nivel de ejercicio y la misma dieta no las únicas personas que yo he visto obligadas a hacer eso es que tienen que hacer ciertas cosas por su salud diabéticos tipo 1 epilépticos etcétera donde a huevos siempre se te van a tener que apegar a algo si no se nos mueren a la chingada pero de ahí en fuera toda la demás gente tiene esta amplitud de decir ah no siempre voy a poder estar en esa dieta en ese ejercicio en esto lo otro mi cuerpo va a variar de repente voy a subir de repente voy a bajar ¿por qué? porque todo es cíclico dentro de un solo año ¿qué tantas veces subes y bajas de peso? hay gente para la cual la subida y la bajada va a ser encabronada hay otras personas que va a ser leve leve yo nomás cuando voy a menstruar subo como un kilo o dos es puritita agua y yo ya tengo mis pinches pantalones donde siento ok y eso es nomás mensual entonces a lo que voy es que por eso de repente han visto que las Kardashian sobre todo la Kim engorda raro ahora yo no les estoy quitando que ellas por lo que ya dije esa es la explicación ellas siempre van a tener que tener un control riguroso encabronado sobre sus cuerpos no van a tener el lujo de es que tuve un bebé y engordé un poquito más y me puedo quedar hace un rato todo bien no pasa nada no y si ustedes entran a este mundo de me voy a hacer esa cirugía y me voy a meter dentro de ese ciclo con los ojos bien pinche abiertos ustedes denle y me platican pero yo siento que no toda la gente sabe esto no saben que tenemos nomás cierto número de almacenes esos almacenes tú los agarras y los arrancas de un lado y los pones en otro luego hay que ver esta cosa de si sobreviven o no sobreviven muchas veces no sobreviven y con el tiempo esas células grasas que ahora pusiste en el culo se van muriendo si y luego comenzamos a ver estos culos donde de repente como que acá le falta pero que acá todo bien y de acá tienen una hendidura y es un puto desmadre y luego tienes que volver a engordar para poder sacar pero ya no van a sacar de aquella parte donde engordabas van a ir sacando de otras etcétera 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 y yo entiendo a lo mejor ahorita me están viendo cirujanos plásticos y les está dando un ataque porque estoy explicando todo de una manera tan pinche brava silvestre salvaje a ustedes les corresponde ya explicarlo de una manera científica a mí no así no más ok sorry la andy editora aquí en esta parte me faltó explicar que yo entiendo que no es necesario porque no es como que este es un canal de salud pero aún así quiero explicarlo tú adulto que me estás viendo sí ok vas a tener el mismo número de células de aquí hasta que comiences a comiences perdón a envejecer una vez que comiences a envejecer tus células grasa van a ir bajando 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 ok ahorita estoy hablando de los adipositos pero la cosa aquí es que ese cierto número de células grasas que tengas durante tu adultez van a morir y van a renacer morir y renacer van a hacer esto que se llama apoptosis ok cuando es que una célula dice hasta aquí llegué no no más quiero dejar eso en claro porque no creo que no lo di no lo expliqué y no lo di entender de que ok si tienes el mismo número de células grasas durante tu adultez pero no quiere decir que sean las mismas desde que entraste a la adultez esas madres mueren y luego resurgen otras mueren y resurgen es como en un pinche videojuego spawn ok entonces ya ya sé que ni alcanzo esta explicación pero tenía que dejarlo en claro ándale pues ya me voy vuelvan con la andia del pasado ok entonces este es el peligro que yo además de lo que ya dije veo con ellas ellas no explican en lo que se metieron no explican de que ah mira es que pues esto es lo que pasa por eso hago tantísimo ejercicio por eso siempre me ven comiendo pinches ensaladas por eso engordé tan raro tan raro cuando tuve bebés o cuando me tomaron esas fotos en cancún o donde miras andaban en los cabos ya no sé a donde les gusta ir a los gringos pero bueno entonces eso es y por eso yo no me trago este cuento de la cloide es que yo soy la víctima y ustedes me pusieron esto y la sociedad mi hijita tú eres una de las personas más conocidas en esta sociedad tú marcas la pauta en esto tú te pusiste esto tu familia lo puso echarle la culpa a tu mamá como cualquier otro pinche adulto y pues eso es así que todos los que me están viendo no sabemos ahorita ya ya no tenemos un agarre real de lo que es un cuerpo humano cuando yo ponía mis videos de ejercicio en Villalobos que fueron como 70 y pico hubo comentarios de es que mira como te bota y yo brincando yo pues claro que voy a botar pendeja pues esto es es carne es grasa es cuerpo va a botar si me explico ay no pero es que cuando tiras un chingazo mira como se te mueve aquí y yo una vez más es carne a huevo que se va a mover agarra un pedazo de carne y hazle así y se va a mover somos materia somos chingadera nos movemos entonces siento que las redes sociales en este caso cuando es de imagen corporal nos han torcido todo de una manera horrenda donde ya no sabemos como se mira la piel real con textura con hoyos con esto con historia si me explico donde ya no sabemos como se ve un culo normal ah que estillas que esto que pinches chichis caídas que la madre no ya no oigan es una cosa de ah si es que de verdad la gente cree que con ejercicio y con maquillaje se van a ver como las kardashians y comiendo ensaladas no ni siquiera las kardashians se miran como las kardashians entonces yo digo que hay que ir aterrizando lo que en realidad es una vez más autonomía corporal que cada quien haga con su cuerpo lo que se le da a su reshingada gana tú quieres estar tuneadísima tú tuneate pero planta los pies en la tierra y con los pinches ojos esos bien bellos que tienes todo o sea tú ojos abiertos ok para que sepas exactamente a lo que te estás metiendo ahora tú no tienes cadera y de verdad piensas que con ejercicio te van a se te van a hacer caderas no 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 está muy torcida toda esa imagen está muy torcido lo que puedes lograr lo que te dicen que puedes lograr más bien ok entonces yo voto por aterrizar todo esto y listo yo le tuviera mucho respeto a estas viejas y dijeran ah mira es que esto lo logré con esto y esto otro y este es el procedimiento y wow esto lo otro por eso a mí me fascina la gente que es extremadamente honesta pero bueno si nomás vean esta foto de verdad creemos que un culo se mira así sin pliegues sin nada sobre todo cuando está hincado y tiene un tacón metido no no ok entonces eso es díganme ustedes que opinan de todo esto una vez más quiero dejar en claro autonomía corporal absoluta tú sabrás que chingados haces con tu cuerpo pero ojo mi molestia con las kardashians es que ellas pues traen la batuta ahorita y ahora está sobre todo todo esto está actuando como si ella fuera la víctima y nosotros le hubiéramos puesto esos esos estándares y no las realidades que ella los puso además no quiere aceptar que está tuneada y que ha logrado ese cuerpo si no voy a decir que todo con cirugía pero al menos el comienzo de ese cuerpo fue con cirugía de esa figura y lo ha tenido que mantener encabronadamente con ejercicio dieta y demás entonces pues no no dicen nada de eso y te hacen creer como que esto lo puedes obtener por medio de ejercicio y tomar agua y sus pinches como se llaman tecitos etcétera y pues eso es digan ustedes que opinan de todo esto ok y pues creo que eso fue todo por hoy muchísimas gracias por ver este video y nos vemos bye bye